¿Qué es la carroza de Teatrón? Hola, buenas tardes. Pues esa es la carroza de Fertius Play discoteca. Hoy la marcha del Orgullo Gay. Piensa que todos debemos tener respeto, pues manifestar lo que sentimos y todos somos iguales. Los invito a que nos visiten a www.fertiusplay.com Bueno, estamos acá en el desfile de la Marcha Gay 2008, donde queremos demostrar primero lo orgulloso que nos sentimos de ser gay. Segundo, estar participando con uno de los reconocimientos o uno de los centros que reconoce más el ser gay que es Fertius Plays. Hoy queremos demostrar simplemente lo alegres que somos y los extrovertidos. Espero que la pasemos muy bien. Gracias. 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 Gracias.